Me duele el alma, el alma me duele sin ti Cuando no llego yo me enloquece en ti Que ibas a saber que no te servía Que yo no sabía Que la teoría de un amor te doy en el mundo de la vida Dice que si la gente me pregunta cero Yo le digo que ya no te quiero Digo que estoy como tú contento Pero por dentro siento que no puedo Y no, si no vas a volverme con el caño Por favor, te pido que no No vuelves más con mi corazón No vuelvas a decir que no abstienes Me entiendes, yo sé que no sientes amor Amor, te pido que no No vuelvas a decir mi corazón No vuelvas a decir mi corazón Amor, amor Lo que tú quieras Baby, ya no habrá sedentad Yo ya pierdo la primera Y ya pierdo la primera Y ya pierdo la primera Y ahora le digo que no Que ella no merece que la caiga el mal Y ya estoy aquí Me pido que no No juegas aquí mi colegio Prefiero estar sin ti Que tenerte, perderte, perderte Perderte, amor Perderte, amor Perderte, amor